Prime Video le sigue apostando al talento colombiano y hoy nos encontramos en la blue carpet de Cochina en Villa Una serie que les va a encantar de humor negro que van a encontrar en la plataforma de streaming Tuvimos la oportunidad de conocer detalles de esta serie, entrevistar a su elenco Ustedes saben lo mucho que me encanta mostrarles los detrás de cámara, las producciones, lo que hay detrás de eso Así que mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos La Premiere se llevó a cabo en el Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá Un espacio perfecto y súper lindo para poder ver los dos primeros episodios y por supuesto que estuvimos muy consentidos Si hay una mujer que para tráfico, que genera admiración a nivel mundial, por favor, es Ana María Orozco Qué orgullo tenerte acá Muchas gracias, muchísimas gracias Qué emoción verte aquí protagonizando en nuestro país, carajo Sí, qué dicha, muy contenta, acá protagonizando, acompañando a este elenco increíble de actrices A Carolina Cuervo, la creadora de Cochina Envidia, que es una hermana, una amiga entrañable A quien admiro muchísimo, así que contentísima Porque también Cochina Envidia ahí Ay, qué linda, muchas gracias Lo lograste, es un sueño que querías hace mucho y mira, más de 240 países te van a ver Antes estabas como en la escritura, hoy protagonizando con un papel que les va a encantar Y esas miradas, las miradas de Cochina, es un sueño hecho realidad Es, como digo yo, es mi carta de presentación Aquí pude escribir, pude producir, pude actuar, postproducir Estoy realmente conociendo la industria también desde otro lugar Me siento muy privilegiada Muy afortunada de que Prime Video haya tenido como la visión De crear una serie de esta forma, de este estilo Sé que es una apuesta para ellos también Pero creo que no se ha hecho algo así en Colombia Y me alegra ser pionera en eso Se llama Punto de Giro Muy divertida, rica de ver Yo interpreto al personaje de Samuel Que es un vividor, es un aspirante a poeta Que realmente se dedica a enredar mujeres para poder sobrevivir Eso es lo que hace Yo quiero que la gente pueda disfrutar de una comedia distinta Que sirva de alguna manera para conmover Porque a mí me gustan las cosas que hacen reflexionar ¿Cuál de nosotras un día cualquiera asesinaría a las otras? Además que eso fue todo un reto porque grabaron en la madrugada O sea, casi que zombies haciendo eso Sí, yo fui una de las que más me enfermé Era en jornadas muy largas Pero valía la pena, ¿sabes? Y vale la pena porque es lo que ustedes van a ver reflejado Yo sé cuál ya mi destino sin tu amor Dos, casi dos semanas donde se invirtió el horario Y grabábamos todo de noche y fue duro, fue rudo Obviamente eso ayuda al momento, al estado Los personajes conectan con varios estados interesantes que tienen que ver Así que sí, servía, ayudaba, pero bueno, el cansancio El frío Aunque finalmente pues es una semana de rodaje muy divertido En el que sí, el horario puede estar trucado Y uno pues se puede cansar el doble Pero es delicioso grabar sobre todo con un equipo de manes como este Transnochando todas las noches Y por ahí a las dos o tres de la mañana esperando que uno le diera una bobada Bien estúpida Que ayudaba mucho pues a sacar la serie como con más humor supongo Lo único que sí quisiera es la guardiente Y dale con el aguardiente, María, tómate un vino ¿Quiere un guaro? María es adicta al aguardiente, ¿y Ana María? No, eso es mala para el aguardiente ¿Cuál es tu favorito? Me gusta el vino blanco, ya últimamente, ya de grande Pero la juventud, uno tomaba Pero aguardiente, claro, el aguardientico delicioso Estoy como un hombre A mí me gustan como los tragos así súper masculinos El whisky, el buen whisky Me gusta el tequila Pero si tú me pones a elegir, un mezcal Hace diez años exactamente, en agosto Tú estabas lanzando veneno Imagínate, una década Me sentí vieja Pero todo lo que ha pasado Y cuando tú creaste veneno Decías algo muy interesante Y es que te basabas mucho en lo que te refleja Como los colombianos que somos un país Que no avanza precisamente por esa cochina envidia Una obra que fue mega exitosa Ahora va a ser un éxito En las plataformas de streaming ¿Qué piensas ahora en cuanto a eso? La serie Dialogue como dialogó la obra Y que cause el impacto A nivel de hacerse preguntas De entendernos como país Como humanos Creo que esta es una serie Que se basa en una pasión humana Que es la envidia Cuando nos cuesta mucho aceptar que al otro le vaya bien Dejen de ser tan metidos Y respeten la intimidad de la gente Tina es muy imprudente Es muy adolescente Como que se niega a crecer de alguna manera Yo también La diferencia es que ella es millonaria Y yo no Tina es un goce O sea, Tina es la parte jocosa, divertida Es esa amiga que todos queremos tener Gracias, ¿quién pagó? Tina Ay, ¿cuánto te debo? Nada ¿Has llegado a un nivel extremo De dejarte llevar por este pecado capital? No No señora Y aquí van a verlo, ¿no? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por la envidia? La quiero matar Lo que me da mucha envidia es cuando hago un papel Para el cual quiero quedar y no quedo Y cuando alguien queda por mí Entonces ahí digamos que me carcomo un poquito El sentimiento más horrible y más cochino Uno de los retos que más se tocó O sea, que en esto Fue las groserías Porque tú normalmente no dices, ¿no? ¿Cuál fue esa grosería? ¿Cuál es tu mejor mala palabra? No Pues el madrazo Eso sí, es muy colombiano además Eso sí, se nos escapa a todos en cualquier momento Me desahogé Eso Por Prime Video, conéctense para ver Cochina Envidia que les va a encantar Se van a divertir un montón No, eres una moda Si ustedes me quieran comentar Yo los voy a estar leyendo en los comentarios Y nos vemos en todas las redes sociales Aquí como siempre Toda la cultura y el entretenimiento Mi nombre es Maritza Ariza Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Gracias mi amor A todos Un besito Veneno al pastel ¿Qué? ¿De verdad nunca han sentido una envidia así? Cochina envidia Cochina envidia